Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Imagen Noticias. Cobran fuerza las protestas en Puebla por el homicidio de tres estudiantes y un conductor de Uber. Las autoridades perfilan el robo de un sombrero como uno de los posibles motivos del crimen. ¿Qué le parece? Cifras de la organización Semáforo Delictivo ubican a cinco delitos con foco rojo y alto riesgo al iniciar el 2020 en nuestro país. La lista encabeza el homicidio. El presidente López Obrador reitera y fija su postura. Se dice respetuoso de todas las opiniones, pero él está en contra de la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Inició la cuaresma con el tradicional miércoles de ceniza. Las autoridades garantizan el abasto de pescado y mariscos durante la temporada de cuaresma. Y Semana Santa del 2020. Elementos de la Guardia Nacional localizaron un narcotúnel en Nogales, Sonora, que tenía conexión con Arizona, en Estados Unidos. El hallazgo se dio en la colonia Fundo Legal. La excavación tenía una profundidad de tres metros y una longitud de 15. En los últimos años se han descubierto más de 200 túneles de este tipo. El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ofició la misa con motivo del inicio de la cuaresma en la parroquia San Agustín de las Cuevas, en el centro de la alcaldía Tlalpan. Decenas de fieles abarrotaron el templo para recibir la tradicional ceniza de manos del propio cardenal. De acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 65.525 casos de lesiones dolosas contra mujeres. Este delito representa el 56% del total de los que se cometen contra ellas. En enero se reportaron 4.588 mujeres afectadas por lesiones dolosas. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlo, por supuesto, es en Imagen Noticias. Soy Francisco Osea, le tenemos dos horas y piquito de la mejor información nacional e internacional. En lo internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vaya polémica se armó el día de ayer. Y es que un crucero de la firma Italo Suiza MSC fue rechazado por autoridades de Jamaica e Islas Caimán debido a una sospecha de COVID-19, según dijo la empresa en un comunicado. Y bueno, tras ello fue dirigido a la isla de Cozumel, Quintana Roo, en donde se aceptó. Ya se estuvo investigando, no era coronavirus, era un caso de influenza. Aún así, se supone que ya las autoridades del puerto van a estar poniendo el dedo en el renglón para tratar de minimizar cualquier riesgo. Pero bueno, obviamente, estaban diciendo que cómo era posible que Jamaica lo rechazaba y nosotros lo aceptábamos. Bueno, no sé si eso habla de que estamos mejor que Jamaica o no. Eso habrá que decidirlo después. Señor Roberto López Olveda. Robert, buenos días. Muy buenos días, mi Paco. Quique, ¿cómo estamos? Buenos días. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana de jueves. Bueno, están, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos, amigos? Ya no voy a decir sus nombres porque ya no hay tiempo. Mejor vamos a ver. Vean esta nota, es preciosa. Un perrito que andaba deambulando por las calles de Texas, pues decidió ir a pedir ayuda, así como lo ven en esta fotografía, a la estación de policía. Sí, obviamente no con palabras, pero fue y se paró y como diciendo, oigan, chavos, qué onda, estoy perdido. ¿Cómo va mi caso? Y bueno, pues resulta que el problema es que se le había perdido a sus dueños, no traía plaquita, pero ahí mismo en la estación de policía hicieron todo lo posible por encontrar a sus humanos y así fue. Pero durante todo el día estuvieron jugando con él y el perrito se portó de maravilla. Por eso yo digo que me traigas a Josefa, porque aquí la cuidamos. Digo que son más inteligentes. Sí. Los animales que algunos humanos. Sí, es mucho más inteligente, me tiene a mí de idiota. Por cierto, hoy es jueves, Perú, ¿no? Y tenemos más adelante información para los que tienen mascotas y quieren darles una despedida digna. Ay, no. Nos fuimos a un lugar donde creman sus restos y te entregan las cenizas y las puedes hacer con ella. Está muy interesante, quédense con nosotros. Muy bien, Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Ya no quiero llorar. Ya sé. Va a ser frío. Bye. A ver, Marlene Stahl y Joe, qué bonitas el día de hoy. Gracias. Fíjense nada más, compañeros, qué gusto vamos a saludarlos. Fíjense nada más. Imagen de esa... No, también los hombres se ven muy guapos. Ustedes, ay, como sea. También los hombres muy guapos, Quique, Robert, Paco. No, eso ya fue por compromiso. Son modelos. ¿Saben qué, muchachos? Vamos. ¿Cuál es el triangulito? ¿Qué es el triangulito? Ya, ya lo había explicado. Fíjate en pleno número 41 y más a la aire frío todavía hoy. De hecho, ya lo sintieron, en la mañana hacía más frío. Valle de México, oriente del país, noreste mexicano se va el día de hoy el sistema frontal. Pero no sin antes, sigue dejando evento norte en la zona costera Veracruz, Tabasco, Campeche y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Seguimos de los 80 a los 100, 110 kilómetros por hora. Puerto Cerrado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, la ventosa Oaxaca. Y el resto se mantiene soleado y caluroso. Más adelante, más detalles. Muchísimas gracias, Sammy. Y mire, no movemos el dedo del renglo. La seguridad es el mayor pendiente de los gobiernos municipales, estatales y el federal. Por momentos, las cifras tienden a una baja marginal. Pero todos los días, las noticias de violencia e inseguridad están presentes. Y el 2020 lo hemos empezado con el PISC. La organización Semáforo Delictivo dio a conocer el balance delincuencial en el país en el mes de enero. Son cinco los delitos que están en focos rojos. En primer lugar, el homicidio, con 2.359 casos. El 65% de los asesinatos se concentra en 10 estados. Los otros delitos, extorsión, narcomenudeo, violación y violencia familiar. Algunos delitos han presentado disminución, como lo es el secuestro, delitos patrimoniales y lesiones. A pesar de ello, el clamor es el mismo. ¡Ya basta! Cinco de la mañana con 56 minutos. Arrancamos esta mañana con toda la información. Y con el resultado de nuestra pregunta del día de ayer, en esta temporada de carnavales. ¿Se siente usted seguro de acudir a un carnaval, feria o palenque? Nos dijeron esto. Sí, únicamente el 8%. No, un 92%. Hoy nuevamente a través de arroba imagen sea. Mire qué fácil. Síganos, participe y dígame, ¿está usted de acuerdo con la legalización de la marihuana para su uso lúdico? ¿Sí o no? Y díganos por qué utilizando el hashtag, abre los ojos durante todo el día en nuestras redes sociales. Tenemos mucha información hasta las 8 de la mañana. Quédese aquí. Arrancamos. De verdad que son imágenes tristísimas. Son imágenes del momento en que encapuchados toman las instalaciones del CCH Azcapotzalco. El plantel tenía unas horas de haber sido reabierto. Estos infelices agredieron a quien se les puso enfrente. Alumnos académicos, administrativos y hasta reporteros vandalizaron los alrededores del plantel y cerraron la circulación a las vías alternas. Al menos 14 personas resultaron lesionadas. El plantel permanecía en paro por las acusaciones de negligencia médica, por la muerte de un compañero, por denuncias de acoso sexual y por la reciente agresión a un estudiante en los baños. La comunidad decidió levantar el paro, pero los encapuchados no lo permitieron. Todos somos alumnos. Hay personas que están encapuchadas, sí, pero porque al tomar nuestro plantel temen que haya represalias de parte de los de adentro. Y aquí están los verdaderos alumnos. Nosotros fuimos agredidos, no nos dejaban salir y no puede ser que nos traten así. Lo único que queremos es entrar y tomar nuestro plantel de regreso para meter presión a que se cumplan nuestras demandas. Y vienen encapuchados, entonces de esos se escudan para estar con un mazo, con un martillo. La noche de este miércoles, más de 300 granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a un hombre que estuvo a punto de ser linchado por pobladores de San Pedro Actopan, en la alcaldía de Milpalta. Y es que al parecer el sujeto intentó secuestrar a una mujer y a su hijo. Más adelante le tenemos los detalles, las imágenes y los sonidos de esta historia, en donde la gente harta, por supuesto, en donde la gente harta de tanta inseguridad, lo que tiende es a llenar los vacíos que deja la autoridad. Allí elementos de la Guardia Nacional localizaron un narcotúnel en Nogales, Sonora, que tenía conexión con Arizona y los Estados Unidos. El hallazgo se dio en la colonia Fundo Legal. La excavación tenía una profundidad de 3 metros y una longitud de 15. En los últimos años se han descubierto más de 200 túneles de este tipo. Después de una audiencia que se prolongó por más de 18 horas, una jueza negó el juicio abreviado a Mónica García Villegas, la exdirectora del colegio Repsamen. Miss Mónica no quiso aceptar su responsabilidad en la muerte de 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Tampoco logró un acuerdo de reparación de daños con los familiares de las víctimas. Por lo tanto, la jueza decretó el inicio del juicio oral en donde se van a desahogar unas 200 pruebas. Allí en Ecatepec, en el Estado de México, fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres. El hallazgo fue reportado por habitantes de la colonia Ciudad Azteca, tercera sección. Las dos mujeres tenían signos de violencia y al parecer fueron ejecutadas por disparos de arma de fuego. Además, en el lugar estaba abandonado un auto también con placas de hidalgo, en cuya cajuela fue encontrado el cadáver de un hombre. Y en el caso de los exestudiantes y un conductor de Uber asesinados en Huejotzingo, Puebla, un sombrero, así como lo escucha, un sombrero, maldito sombrero, pudo haber detonado el múltiple homicidio. Es otra línea de investigación. Según el fiscal del Estado, Gilberto Higuera, durante el carnaval los estudiantes tuvieron una discusión con otros asistentes por qué una mujer quería robarle el sombrero que llevaba Jimena a una de las víctimas. Dicho sombrero fue hallado en el domicilio que fue cateado y donde fueron detenidas las tres personas sospechosas, dos hombres y una mujer, aunque autoridades federales no descartan la hipótesis de una posible confusión. Esto luego del asesinato del viernes de Francisco Guizar, conocido como el rey del huachicol, quien se hacía acompañar de colombianos. Algunas fuentes creen que quienes mataron a los estudiantes pudieron haberlos confundido con cómplices de esa banda. Durante la instancia de los jóvenes estudiantes en el carnaval de Huachotzingo, una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jimena. Y ella compartió con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir, puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias. Así que no podemos dejar de considerar lo relativo a esta discusión por el sombrero que ustedes están viendo como un elemento que pudiera haber detonado la agresión hacia los jóvenes. Ayer le dieron el último adiós a Francisco Javier, uno de los jóvenes asesinados en Puebla. La Iglesia María Madre fue la sede de una misa de cuerpo presente. Antes de darle sepultura en un panteón de Jalapa, Veracruz, de donde era originario, su ataúd fue cubierto con una bandera de Colombia para recordar a sus dos compañeros. En San Lorenzo Amelcatla, en el municipio poblano de Coautlancingo, se llevó a cabo el sepelio de José Emanuel, el conductor de Uber que fue asesinado junto con los tres estudiantes. Cientos de personas acompañaron el féretro por las calles de la comunidad, realizaron una ceremonia religiosa para el joven de 29 años y finalmente fue llevado al panteón. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hay imágenes que no deberían de existir. El asesinato de sus compañeros caló hondo en la comunidad estudiantil. El enojo, la tristeza y el coraje de la comunidad universitaria en Puebla no cesa tras los homicidios de Jimena, José Antonio, Francisco y Josué. Por segundo día consecutivo, se mantuvo el paro en la Facultad de Medicina de la BOAB. El escenario es desolador, veladoras iluminando carteles con leyendas llenas de dolor, batas blancas manchadas de sangre y fotografías recordando a las cuatro víctimas. A este paro se sumaron estudiantes de todas las facultades de la BOAB, cerraron las puertas y colocaron carteles pidiendo seguridad y justicia. ¡Justicia! 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 Al interior colocaron el llamado tendedero de la inseguridad y el acoso, en el que las alumnas denunciaron actos de hostigamiento por parte de algunos compañeros y maestros. Más tarde, cientos de estudiantes realizaron una mega marcha alrededor de Ciudad Universitaria, a la que también se unieron docentes, directivos y personal administrativo. ¡Justicia! ¡Muchas veces! ¡Justicia! 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 Y que se haga justicia para cada uno de nosotros. Queremos más seguridad para los estudiantes. Un contingente llegó a la Fiscalía General del Estado, mientras que otro grupo bloqueó a Juan de Palafox y Mendoza para después plantarse en el Congreso del Estado. Las manifestaciones se replicaron en la vía Tlixcayotl y Cúmulo de Virgo, así como en los municipios de Tehuacán y Tecamachalco. Estudiantes de la UPAEP también realizaron un paro en el campus central de la universidad. Ahí fueron suspendidas las clases y se colocó una ofrenda en honor a los cuatro jóvenes. Además, el rector, Emilio José Baños, externó sus condolencias a los universitarios. Por su parte, la Asamblea Universitaria señaló que el paro seguirá de manera indefinida. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Por su parte, los padres de Jimena y José Antonio, los dos alumnos colombianos de la UPAEP, visitaron el plantel para agradecer el apoyo de los estudiantes. No se rindan. Sigan pidiendo justicia. Que no exista impunidad. Esto no puede suceder. Ustedes son niños. Cuídense, por favor. No sean tercos. Sean obedientes. Cúrenme de eso. No se expongan. Uno cree que nunca le va a pasar. Y se crea inmune. Esto es mentira. Cuidado. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia, cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 2.13%. Hong Kong sube 0.31%. En Europa, Londres gana 0.35%. París sube 0.09%. Frankfurt retrocede 0.12%. Madrid gana 0.71%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 26.957 puntos. El Nasdaq, 8.980 unidades. La bolsa mexicana, 42.737 puntos. Los billetes. El dólar, 18 pesos con 86 centavos a la compra y 19 pesos con 68 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 41 centavos a la compra y 21 pesos con 38 centavos a la venta. Petróleo, cerró sesión con nuevas pérdidas ante la crisis de salud por el coronavirus, lo que tendrá repercusiones negativas en la demanda por materias primas. Inició el periodo de cuaresma que se caracteriza por el consumo preferente de pescados y mariscos ante la abstinencia del consumo de carnes rojas. Al respecto, la Secretaría de Agricultura afirmó que está garantizado el abasto de productos del mar durante este periodo. Se prevé que sean comercializadas 350 mil toneladas de productos del mar. En el mercado de la Nueva Viga, en la Ciudad de México y del mar en Zapopan, Jalisco, las especies con mayor demanda son la mojarra, la curvina y el bagre, con un costo de entre 20 y 40 pesos el kilo, en tanto que el kilo de robalo alcanza un costo de 72 pesos. Otros productos que elevan su consumo son la tilapia, el cazón, el camarón y el pulpo. La profeco y la conapesca vigilarán la comercialización y frescura de los pescados y mariscos. Grupo Maseca anunció que alcanzó una utilidad meta de los 1.235 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2019, lo que significa un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo del 2018, principalmente sus operaciones en Europa y Estados Unidos. Su volumen de ventas subió 3% con respecto al mismo periodo del 2018 para ubicarse en las 1.055 toneladas métricas. El 72% fueron operaciones comerciales fuera de México. Y en el mundo le cuento que China puso en cuarentena 257 pasajeros de dos vuelos procedentes de Corea del Sur como parte de las medidas para hacer frente a la amenaza de un aumento de los casos de COVID-19 en la región. Y es que Corea del Sur tiene el segundo mayor número de infecciones después de China con más de 1.200 casos. Y mire, el gobierno de Japón pidió el aplazamiento de dos semanas para los actos deportivos o culturales masivos programados para estas fechas, también como parte de las medidas para antajar al COVID-19 en medio de las dudas sobre la pertinencia de los Juegos Olímpicos. Las próximas una o dos semanas serán extremadamente importantes para detener la propagación de la infección. Existe un gran riesgo de transmisión en eventos deportivos y culturales a nivel nacional, con grandes reuniones de personas. Teniendo esto en cuenta, solicitamos cancelar, posponer o reducir estos eventos. Ojalá no lleguemos a tanto. Hasta ahorita solo una guerra ha podido suspender los Juegos Olímpicos. En otras noticias, un juzgado de la isla de Tenerife ratificó la orden de la Consejería de Sanidad del gobierno de Canarias que impuso la cuarentena del hotel Adeyé, donde se alojaban cuatro de los afectados de COVID-19 en España. Aseguró que la medida se aprobó debido al grave problema sanitario existente a nivel mundial con el COVID-19 y el riesgo de propagación. Mire, el gobierno de Brasil confirmó, ahora sí, el primer caso de COVID-19. El paciente que contrajo la enfermedad pasó unos días en Italia y se cree que ahí produjo el contagio. Ante ello, varios países de América Latina anunciaron nuevos controles y fortalecimiento de las medidas que implementan desde hace semanas. Y para nuestro país, ahora veremos cómo se comporta. Todavía no tenemos todas las respuestas sobre cómo se comportará el coronavirus en un ambiente tropical. En el hemisferio sur, quizás Brasil brindará un gran servicio al mundo poblacional. Porque estamos en el hemisferio sur, el primer país además de Argelia y algo en Australia. Y ya se lo adelantamos, un crucero de la firma Italo Suiza MSC le fue negado el atraco por parte de autoridades de Jamaica e Islas Caimán por sospechas de COVID-19. En un comunicado, la empresa dijo estar decepcionada por la decisión y agregó que ningún pasajero en el crucero Meraviglia tiene síntomas del nuevo COVID-19. Tras ello, el barco fue redirigido a Cozumel, aquí en Quintana Roo. Y justo aquí en México, el crucero Meraviglia tuvo permiso para atracar en Cozumel, pese a que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo había rechazado el desembarco del crucero. Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, el caso sospechoso no cumple con la definición operacional correspondiente de COVID-19, sino de influenza tipo A. De acuerdo con el alcalde de Cozumel, el barco no atracó, sino que estaba a 100 metros del muelle, en parte por el mal tiempo y porque estaban pendientes de las autoridades de salud que abordaran el crucero para verificar el diagnóstico del pasajero. Sin embargo, un grupo de mexicanos protestó en la isla contra el atraque del crucero. Es un riesgo potencial, le pido a las autoridades de Cozumel, hagan su trabajo, no los dejen atracar. Que México no tiene memoria, parece que México no tiene memoria lo que nos pasó hace algunos años con la fiebre porcina. Cozumel se quedó sin huéspedes, sin invitados por 40 días, todos vivimos del turismo, es más allá de eso, son nuestras vidas. Cozumel no tiene la capacidad para manejar una contingencia de salud. Y este jueves 27 de febrero a nivel mundial se reportaron más de 82.104 casos confirmados de COVID-19 fuera de China. Hay casos reportados ya en otros 47 países. En el continente asiático, tan solo en China tenemos 78.497, seguida por Corea del Sur, 1.597 y Japón en tercero, 891. 93 en Singapur, Irán pasó, imagina usted, de 61 a 139. Tailand a 40, mientras que Bahrein, este sí tuvo un impresionante incremento, pasó de un caso a 33. Taiwán bajaron de 37 a 32, Kuwait pasó de 3 a 26 casos, mientras que en Malasia siguen siendo 22, 16 en Vietnam y 13 en Emiratos Árabes Unidos. Países con un menor número de casos siguen siendo Irak, ya con 6, Oman con 4, India y Filipinas con 3, Líbano, Israel y Pakistán con 2, así como Sri Lanka, Camboya y Nepal, así como Afganistán y Georgia, con un caso cada uno. En África tenemos uno en Argelia y otro en Egipto. También ahora nos vamos a Europa, con 400 casos confirmados de COVID-19. En Italia subieron a 21, en Alemania a 18, también en Francia tienen, igual en España aumentaron a 13, al igual que en Reino Unido. Tres en Rusia, además Austria, Suecia, Finlandia y Croacia reportan dos casos cada uno, mientras que Bélgica, Suiza, Grecia, Macedonia, del Norte, Noruega, Rumania, Dinamarca registran también un solo caso. Aquí en nuestro continente pasamos de los 50 a 60 en Estados Unidos, con también tenemos ahorita en 40, perdón, en Canadá tenemos 11, mientras que en Brasil, ya lo decíamos, se confirmó el primer caso. Y en Australia siguen siendo los 22 que le habíamos comentado. Pero bueno, así está el mundo en cuestión del COVID-19, pero por lo pronto vamos a los deportes con Roberto López Obrador. Gracias Robert, y también gracias a ustedes que están participando en nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la legalización de la marihuana para su uso lúdico? ¿Qué nos dijeron los mexicanos? 64% sí está de acuerdo, 36% nos dice que no. Sigan opinando, ya lo sabe utilizar el hashtag, abre los ojos mientras vamos al clima con Sammy Rocks. Muy buenos días, mi querida Ashtal, me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Frente Frío 41 es la nota, lo tenemos justamente ubicado del oriente hacia zonas del sureste mexicano. Hoy, vientos todavía continúan fuertes, arrachados en los 50 kilómetros por hora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, y hasta los 110 en el mismo Golfo de Tehuantepec. Esa es la nota, el evento norte que mantiene puertos cerrados a todo tipo de embarcaciones mayores y menores. Entonces, mucho cuidado porque además, la masa de aire frío de este sistema se ha quedado detrás. Por tanto, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en Puebla, Tlaxcala y Dalgo, el Estado de México incluso, mantenemos ambiente frío. Se mantiene hoy, esta mañana, ya sé que muchos habían dicho, ay, ya no va a ser frío y guardaron las cobijas y todo. ¿Qué tal hoy despertaron con friecito? Pues yo le dije, todavía es invierno, todavía estamos en temporada de sistemas frontales. Para empezar, todavía es febrero. Y usted sabe que febrero loco y marzo otro poco. La región noroeste está despejada y de igual forma el centro occidente y aquí estamos pronosticando calor y sol. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por allá, cielos parcialmente nublados en Tijuana, Baja California, alcanza una máxima de 28 grados centígrados. Mexicali, 27, hermosillos sonaron los 31 y los cielos parcialmente nubladitos. En Chihuahua, capital, hace frío. Sistema frontal 41 y su gran masa de aire frío todavía sigue en el día de hoy. Una máxima solamente de 17 grados, Durango 24. ¿Pero qué tal el contraste en Durango? Es una mañana alrededor de los 0 grados. Monterrey, Nuevo León, mañanas frías y tardes solamente templadas. 18 grados centígrados, hay cielos despejados. La tierra de Stahl, San Luis Potosí, 20 grados con nubosidad ligera, sin pronóstico de lluvia, al igual que en Zacatecas, donde se mantendrán el contraste por la mañana y noche. Pues estamos hablando que por la mañana y noche de los 0 a los 5 grados centígrados. Tampico, Tamaulipas. Ayer la nota en mi bello estado, en Tampico, Maduro y Altamira, fue los vientos fuertísimos que hasta vacas salían volando por allá. Pues bueno, hoy ya bajan los vientos, 50 kilómetros por hora nada más. Guadalajara, 27 grados con sol. Cielos parcialmente nublados en Vallarta con 27. Morelia, 25. Y mi hermosa ciudad de México, capitalinos lindos de mi alma, 24 grados centígrados por la tarde. Y por la mañana se mantienen esta mañana, entre los 4 y los 5 grados centígrados, para que salga abrigadito mujeres, un pantaloncito, no falda. En Guadalajara, 26 grados con cielos parcialmente nubladitos, de igual forma en Veracruz, Subtautí de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Bajaron los termómetros? Pues claro, los vientos están con ustedes. En Villahermosa, además, hay un pronóstico de lluvia y bajada de temperaturas de estos 37 grados centígrados, ahora son 31. Y Campeche, La Blanca, Mérida y Quintana Roo mantendrán cielos parcialmente nublados, con un pronóstico de lluvia bastante escaso, en lo que se va al sistema frontal, solamente vientos muy fuertes hacia el Itzmu y Golfo de Tehuantepec. Hasta aquí el primer reporte. Vámonos del otro lado del estudio con mi compañero Francisco Oceano. Con un esquema de parlamento abierto, el Senado apresura la discusión para el uso lúdico de la marihuana, aunque todavía no existe un consenso entre los legisladores. Ayer en la Cámara Alta inició la discusión del predictamen para su regulación, y recientemente la Comisión Nacional en Contra de las Adicciones se pronunció en favor de su descriminalización, de abrir el mercado al sector privado. Pero, pero, ayer el presidente López Obrador sentenció que su gobierno no legalizará la marihuana para fines lúdicos. Al anunciar una campaña antidrogas en su conferencia mañanera, el presidente manifestó estar en contra del estupefaciente para uso recreativo, y abundó en que el tema de las drogas químicas y sintéticas le preocupa mucho a su administración, pues son de lo más destructivo. Estamos analizando todo lo que ayude a que no haya violencia, que no se incremente el consumo y que al mismo tiempo se garantice la atención médica a quienes lo requieran, sólo con propósitos médicos. También durante la mañanera de ayer, López Obrador y empresarios presentaron el padrón de confianza ciudadana. Es una herramienta que busca reestablecer la confianza entre gobiernos y ciudadanos que tengan algún negocio o empresa. Este padrón, cuya creación establecida en la nueva ley de confianza ciudadana, promueve el trabajo conjunto de funcionarios y el sector empresarial. En otro sentido, López Obrador reiteró que está en contra de establecer la pena de muerte en México para quienes cometan delitos graves. Esta propuesta fue presentada por el Partido Verde y algunos morenistas en la Cámara de Diputados. Yo no creo en la pena de muerte y no creo, además, que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Por eso creo en el ser humano. Entonces, no considero que sea una solución lo de la pena de muerte. Y parece que Morena sigue con sus mañas al momento de designar puestos claves que deberían de tener total independencia. Allí en el proceso de elección de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del INE, que valorará a los aspirantes a consejeros, primero el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, publicó en su cuenta de Twitter la postulación de John Ackerman y Carla Astrid Humphrey. Pero enseguida, esto fue porque hay que decirlo, para este comité, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene mano en designar dos integrantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desmintió estas propuestas a través de Twitter. Así como lo que está viendo en pantalla. Dos horas más tarde, la CNDH dio a conocer la propuesta definitiva. Había dicho que ellos no habían de ninguna manera postulado a John Ackerman y ya en la siguiente, en la definitiva, volvieron a postular a John Ackerman y sustituyeron a Carla Astrid Humphrey por la periodista Salva Lovera. ¿Por qué? Porque la señora Humphrey, ella quiere correr como consejera del INE, no estar en ese comité. Y la cuestión está en que John Ackerman, además de ser esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, es responsable de las escuelas en el exterior del Instituto de Formación Política de Morena. Así que, pues bueno, todo queda en casa. Por su parte, la Cámara de Diputados designó a sus tres candidatos para vigilar el proceso y elegir a los mejores perfiles para los cuatro nuevos consejeros electorales del INE, como parte de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación. Se trata de Diego Valadez, ex procurador general de la República y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, lo cual me parece extraordinario. Diego Valadez, además de todo, fue en su momento director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y me parece que es un hombre de Estado. Silvia Yurgyuli, presidenta del Colegio de México y Blanca Heredia, quien fue representante de la OCDE en México para América Latina. Y parece que Yed Colpolemsky perdió. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la designación de Alfonso Ramírez Cuellar como presidente de Morena, elegido durante el Congreso Nacional del pasado 26 de enero. Los magistrados consideraron que tanto la convocatoria de su Congreso, su quórum y el método de votación de la elección de Ramírez Cuellar fueron realizados conforme a los estatutos del partido. Pero Yed Colpole no se da por vencida. Aseguró que no dejará su cargo de secretaria general. Anunció que acepta la resolución del Tribunal Electoral pero implementará foros en el país sobre el Estatuto de Morena y la presunta ilegalidad del Congreso con la presentación de pruebas como los videos de falta de cuarga. Por favor, tiene eso en la palabra. Pero que estatutariamente... Ay, qué cosa, mi querida Joe. Y bueno, en buenas noticias, mire, le quiero presentar otra de esas historias donde los límites son prácticamente inexistentes. Este es un ejemplo más de que cuando se quiere, se puede, siempre de la mano de personas incluyentes y solidarias. A pesar de las adversidades, en este restaurante de la ciudad de León, Guarajuato, cinco jóvenes con capacidades diferentes han encontrado una nueva oportunidad. Este lugar les abrió las puertas para desempeñar un trabajo digno que los hace sentir productivos y felices. Está acostumbrada las personas con discapacidad a luchar mucho contra esa exclusión, sobre todo laboral, y bueno, ellos están agradecidos, nosotros estamos agradecidos y todos muy felices del trabajo. Su labor consiste en atender las mesas, hacer trabajo de limpieza y lavar los platos. La eficiencia con la que cumplen sus funciones les ha valido el reconocimiento de los clientes, los cuales se han familiarizado con ellos y acuden con mayor frecuencia. Estoy feliz aquí, contento de mi escuela, estoy feliz aquí, me pagan bien, muy bien. En León hay cerca de 3.000 personas con discapacidad, mismos que se enfrentan al reto de la exclusión y a la indiferencia laboral. Por ello, estas personas valoran más su trabajo y tienen un motivo para superarse. Me estoy contento porque a mí me gusta el trabajo. Voy a invitar a mi novia al cine y como dos meses de novios. Con este empleo, los jóvenes con discapacidad comienzan a tener proyectos de vida. Dice que se va a comprar ropa, ya invito a su mamá al cine, a mi mamá que su abuela le da para que se tome un refresco. Lo que se busca es hacer conciencia y que cada vez más empresas comiencen a contratar trabajadores con alguna discapacidad. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. Ya está con nosotros, como todos los jueves, Luis Guartman. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Saludos. Paco, hi. ¿Cómo están? Buen día para todo el auditorio. La noticia de estas semanas es que ya el coronavirus, en su nueva cepa, ya está en Europa, ya está en otros países de Asia, probablemente en Brasil. Ya confirmado. Y hoy, con la experiencia que pudimos aprender, Paco, practicar en el 2009, debemos de tomar las medidas de protección e higiene que no nos cansaremos de repetir, aun cuando esta epidemia es y será diferente a 2009. Pero estos hábitos de saludarnos de lejos, como ejemplo, es lo que parte de lo que podemos hacer para superar de la mejor manera posible su llegada a México. ¿Por qué es un caso diferente? Esa es la pregunta. Bueno, pues porque hoy la comunicación, la información, la transportación, son muy diferentes de lo que eran hace 10 años. Lo primero que debemos evitar es el contagio de rumores. De ahí, tener muchísimo cuidado con lo que reenvías en las redes y plataformas sociales. Si no lo puedes comprobar, no lo reenvías. Y las acciones, que es lo que siempre nos enseñas tú. Número uno, lavarnos las manos lo más frecuente posible, con jabón, cerrando la llave de agua, por favor. No tocarnos la cara. El saludo, que ya lo mencionamos. El gel antibacterial, úsalo donde lo veas, úsalo. Limpieza continua de todas las superficies de los pasamanos, llaves, mesas, escritorios. Medir la temperatura de posibles casos cuando estamos en espacios públicos, en oficinas, salones, en general, ¿no? El uso de tapabocas, todos. Y tú lo dijiste muy bien. Esto es una forma de respeto hacia todos. Así es, la cultura. Exactamente. Tomar muchos líquidos. ¿Por qué? Porque limpias la garganta. Y si puedes, calientes o tibios mejor. Porque eso hace que el virus se vaya al estómago y los ácidos gástricos, los ácidos estomacales, matan a los virus. Entonces, ¿por qué es importante? La garganta humectada, gárgaras cuando se pueden hacer. Exposición al sol de lo que son telas, de lo que son los textiles, ¿no? No autorrecetarnos, por favor. No vayas a estar comprándote medicinas. Si presenta usted un cuadro infeccioso de los pulmones, respiratorio, vaya con un doctor de inmediato. Médico, médico. No se tome una aspirina, lo que sea. Vaya con un doctor. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Para estar claros. Todo empieza en la garganta. Te pica la garganta. Entonces, mucha tensión, fiebre. También escurrimiento nasal, pero solamente agüita, transparente, para tampoco confundirnos, ¿no? Y entre todos podemos contribuir y disminuir el impacto, tanto de contagio y las consecuencias sociales, económicas y productivas. Paco, ya lo vivimos en el 2009 y aunque no podemos tratarlo de la misma manera, los que lo vivimos, los que aprendimos, los que lo controlamos, tenemos mucho que aportar, pero extrememos nuestras precauciones, estemos en la prevención, estemos por una salud física y mental, apliquémonos, apoyémonos, asesorémonos y mucha, mucha comunicación entre nosotros, entre iguales, entre pares y, claro, que las autoridades cumplan con lo que les corresponde. Y cero discriminación. También es un crimen hacerlo a lo tonto. Aquí no hay estereotipos, no nos vayamos a confundir, porque todos, en todas partes del mundo, estamos expuestos. Así es. Luis Guerman, como siempre, gracias. Paco, gran día. Es Jao, como diría el gran jefe Pluma Blanca. Vamos con Roberto López Olvea. Robert, adelante. Híjole, es que le quiero regalar un poquito más para que despierte usted con gusto. ¿No podemos escuchar más a Vicente Blanco Fernández? A ver, súbele. Soy honesta con ella y contigo. Ay, ya la quiero y aquí te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Mire, le quiero contar algo. Sí, también, a aullar. Es que la parte final, el desatino es mayúsculo, además. Primero, le quiero decir que esto es un acto público. No es que estuvieran a borrachera. Cualquiera tenemos derecho a ponernos a cantar, ¿no? Sin duda. Pero no, este es un acto público que va como gobernador constitucional del estado de Morelos. Algún día, en un restaurante, el señor llegó a decirme que yo recibía dinero por criticarlo. El gobernador, el señor Cuauhtémoc Blanco, le digo algo. Esto lo hago de gratis. ¿Usted cree que voy a recibir dinero para criticar a este tarado? Por Dios. O sea, escúchelo usted. Digo, siendo gobernador y hacer esto, por favor, ¿no? Se le ocurrió un palomazo, ¿no? Y que, pues, dice que no le hace mal a la cantada. Mejor debería dedicarse al fútbol y no a la política porque como gobernador ni con la izquierda ni con la derecha. Por supuesto, le reitero lo que siempre he dicho. Tiene más cuello que cerebro y eso, el chiste se cuenta solo. ¿Usted cree que voy a recibir dinero por criticarlo? Es un placer, oiga. Bueno, vayan a quitar. Bueno, ni hablar. Saludos, Cuauhtémoc. Intensa movilización ocurrió en la alcaldía de Milpalta la noche de este miércoles. Un hombre estuvo a punto de ser linchado por pobladores de San Pedro Actopan tras intentar secuestrar a una mujer y a su hijo. Más de 300 granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron la noche del miércoles a un hombre de ser linchado por pobladores de San Pedro Actopan en la alcaldía de Milpalta al parecer por intentar secuestrar a una mujer y su hijo. De acuerdo a datos proporcionados por los vecinos, los hechos se registraron alrededor de las 19 horas cuando la víctima y su hijo caminaban sobre la calle de Tlaloc y fueron interceptados por el taxista que al parecer intentó subirlos a la fuerza a su vehículo. En el forcejeo, el conductor perdió el control del taxi precipitándose a una cuneta donde quedó volcado el automóvil. Al percatarse de los hechos, los vecinos acudieron al apoyo de la mujer y su hijo sacando al conductor del automóvil para ser golpeado por la multitud enardecida hasta que la policía lo rescató. Aquí los vecinos del poblado nos comentaron que había un intento de secuestro entonces acudimos a los hechos. La señora, no había nadie que la apoyara en la delegación, yo la apoyé y llegó al MP y le dijeron que tenía que declarar que fue robo de celular agravado que no fuese intento de secuestro, cuando realmente las cosas fueron intento de secuestro los vecinos dicen que sí fue intento de secuestro dicen que la muchacha venía caminando y el sujeto del carro la jaló para adentro del carro entonces la muchacha lo que hizo fue forcejear, el chavo perdió el control del carro y se fue hacia abajo, fue cuando la muchacha pudo escaparse. Por estos hechos, más de 100 pobladores se concentraron para bloquear por más de cuatro horas la carretera federal Xochimilco-Huastepec donde colocaron piedras y prendieron varias fogatas para impedir el paso de los automovilistas al señalar que no es la primera vez que se registra una agresión en contra de una mujer del poblado de San Pedro Actopan y enterarse que al parecer las autoridades convencieron a la víctima de cambiar su declaración por un robo de celular. Luego de varias horas de diálogo entre el alcalde de Milpalta, Octavio Rivero y los pobladores se retiró el bloqueo de la carretera al comprometerse con las personas de aumentar la vigilancia de la policía en el poblado y aplicar todo el peso de la ley al responsable que fue trasladado al Ministerio Público donde se determinará en las próximas horas su situación legal. Informó para Imagen, Mauricio Hernández. Estas son imágenes del triste momento en que encapuchados toman las instalaciones del CCH Azcapuzalco pero le tengo que decir cómo lo hicieron por supuesto que el plantel primero tenía unas horas de haber sido reabierto y estos violentos agredieron a quien se les puso enfrente alumnos, académicos, administrativos y hasta reporteros vandalizaron los alrededores y cerraron la circulación a las vías alternas al menos 14 personas resultaron lesionadas porque estos animales se pusieron a aventar piedras adentro por supuesto descalabraron a muchas personas y el plantel permanecía en paro por acusaciones de negligencia médica por la muerte de un compañero por denuncias de acoso sexual y por la reciente agresión a un estudiante en los baños la comunidad decidió levantar el paro pero los encapuchados no lo permitieron y las autoridades, quién sabe dónde andaban en Ecatepec, en el Estado de México fueron encontrados dos cuerpos sin vida de dos mujeres el hallazgo fue reportado por habitantes de la colonia Ciudad Azteca, tercera sección las dos mujeres tenían signos de violencia y al parecer fueron ejecutadas por un disparo de arma de fuego además en el lugar estaba abandonado un auto con placas de hidalgo en cuya cajuela también fue encontrado el cadáver de otra persona, de un hombre y en el caso de los tres estudiantes y de un conductor de Uber asesinado en Huejotzingo en Puebla un sombrero pudo haber detonado el múltiple homicidio esa es otra línea de investigación según el fiscal del Estado Gilberto Higuera durante el carnaval los estudiantes tuvieron una discusión con otros asistentes porque una mujer quería robarle el sombrero que llevaba Jimena una de las víctimas dicho sombrero fue hallado en el domicilio que fue cateado y donde fueron detenidos las tres personas sospechosas dos hombres y una mujer aunque autoridades federales no descartan la hipótesis de una posible confusión esto luego del asesinato del viernes de Francisco Guizar conocido como el rey del huachicol quien se hacía acompañar de colombianos algunas fuentes creen que mataron a los estudiantes y pudieron haberlos confundido con cómplices de esta banda Durante la instancia de los jóvenes estudiantes en el carnaval de Guajotzingo una mujer despojó de su sombrero de este sombrero a Jimena y ella compartió con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado que hubo una discusión y recuperó su sombrero No quiero prejuzgar en este momento acerca de esa orientación de nuestra investigación para el móvil pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias Así que no podemos dejar de considerar lo relativo a esta discusión por el sombrero que ustedes están viendo como un elemento que pudiera haber detonado la agresión hacia los jóvenes Ayer la organización Semáforo Delictivo dio a conocer el balance de la delincuencia en el país en el mes de enero Son cinco los delitos que están en focos rojos En primer lugar podemos marcar el homicidio que en enero registró dos mil trescientos cincuenta y nueve casos El 65% de los asesinatos se concentran en solo 10 entidades Por supuesto dos mil trescientos cincuenta y nueve casos Las entidades que son Guanajuato Baja California El Estado de México Michoacán Chihuahua Jalisco La Ciudad de México Sonora Guerrero Y Veracruz Por su parte La extorsión también está en rojo Registró seiscientos noventa y cuatro denuncias al comenzar el año También el narco merudeo rompió un récord histórico con siete mil ciento doce denuncias La violación mil doscientas setenta y dos Algo inusual ya que en enero no suele ser un mes de alta incidencia Y otro delito que está en rojo es la violencia familiar que reportó quince mil ochocientas cincuenta denuncias lo cual está totalmente fuera de control En cuanto a los delitos en amarillo es decir los que se ubicaron por debajo de la media histórica está el secuestro con ochenta y siete denuncias Los delitos patrimoniales como robo a vehículo a casa y a negocio Además de las lesiones dolosas se reportaron en amarillo durante enero Así como el feminicidio que en enero registró una disminución respecto a diciembre del dos mil diecinueve al pasar de ochenta y ocho a setenta y dos casos Ahora le voy a platicar que de acuerdo con un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública El año pasado se registraron sesenta y cinco mil quinientos veinticinco casos de lesiones dolosas en contra de mujeres Este delito representa el cincuenta y seis por ciento del total de los que se cometen en contra de las mujeres En el mes pasado de enero se reportaron cuatro mil seiscientas sesenta y ocho cuatro mil seiscientas ochenta y ocho perdón mujeres que fueron afectadas por lesiones dolosas El Estado de México ocupa el primer lugar Son noventa y seis mil mil noventa y siete casos que sufrieron este delito En cuanto al feminicidio en dos mil diecinueve se registraron novecientos ochenta casos Este delito representa el cero punto ochenta y nueve del total de los crímenes que afectan a las mujeres en nuestro país Y ya faltan once días para el Paro Nacional de Mujeres y las instituciones siguen sumándose Cada vez cobra más fuerza la convocatoria que han hecho colectivos feministas para que el lunes nueve de marzo las mujeres no vayan a trabajar no vayan a la escuela y no salgan a comprar nada Ayer se sumaron los bancos BBVA Santander y HSBC anunciaron su respaldo a este movimiento También lo hicieron Grupo Expansión Librerías Gandhi Vicky Fromm y Krispy Kreme Las donas sabrosas Y el gobierno de México en coordinación con las Secretarías de Educación y de Salud presentó el Programa Nacional de Protección a Niñas Niños y Adolescentes 2020-2024 además de la Estrategia Nacional para la Atención a la Primera Infancia Durante la presentación la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero indijo que las políticas públicas son el camino correcto para cambiar la realidad de las niñas niños y adolescentes y dejar atrás el olvido institucional que los colocó en la pobreza en la desigualdad en el rezago en la violencia y en la discriminación El secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que las maestras que así lo decidan tendrán libertad para no acudir a trabajar el próximo 9 de marzo sin recibir ningún tipo de sanción A través de su cuenta de Twitter Moctezuma Barragán pidió que si su decisión es no acudir lo avisen a más tardar el día 12 de marzo para que la autoridad educativa correspondiente tome las medidas pertinentes y se determine si es posible trabajar con los maestros También la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del canciller Marcelo Ebrard se pronunció en favor de las voces y la organización de las mujeres Por ello aquellas que decidan unirse al movimiento un día sin nosotras serán respaldadas La Fiscalía General de la República propone a diputados aumentar de 7 a 13 las causales de feminicidio Además de las propuestas en el Código Penal Federal se agregaría que exista necrofilia que se haya obligado a la víctima a realizar trabajos en contra de su voluntad o haya trata de personas También las manifestaciones de desprecio, odio, discriminación, misoginia, celos que el agresor se aproveche de su ventaja al prestar servicios de transporte y que la víctima sea menor de edad mayor de 60 años indígena o no tenga capacidad para entender o defenderse de la agresión Además contempla apenas de 45 a 65 años de cárcel En Santiago Tullegualco perteneciente a la alcaldía de Xochimilco los habitantes no olvidan el feminicidio de la pequeña Fátima Sin embargo aseguran que no han arremetido en contra de los familiares de los acusados del asesinato quienes viven muy cerca del domicilio en donde Fátima estuvo retenida En la casa de la niña hace 5 días que no ven a su mamá María Magdalena Pues hace 5 días que no la vemos Ahorita vengo de ProMujer Guafi Bueno es Secretaría de la Mujer que ahora ya se llama Luna y este y me dicen que sí que estaba con ellas pero que ellas pasaron el caso al día y pues es todo lo que lo que sé no sé si lo tenga al vivo Comunicación Social del DIF Capitalino dijo que al tratarse de un caso judicial no podían dar información al respecto En la escuela es imposible para quienes pasan no voltear a ver el altar dedicado a Fátima Pues que ya no hubieran más cosas así que lo que ha pasado y ya estuviéramos ya bien en el pueblo lo que pasa en muchas cosas que pues se siente uno triste porque hay mucho drogadicto muchos muchas cosas hay A 1.2 kilómetros de ahí unos globos metálicos y unas flores marchitas son el recordatorio del crimen que conmocionó al pueblo de Tullegualco Con imágenes de Julio César Montes para Imagen Abraham Nado El caso es que la violencia en el país crece sin embargo el estado de Zacatecas es uno en el que las cifras han aumentado en gran proporción El estado de Zacatecas ha vivido una preocupante escalada de violencia en los últimos cinco años de acuerdo con cifras del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2015 fueron contabilizadas 100 víctimas de extorsión Para el 2016 se redujeron a 82 Sin embargo para el 2017 la cifra se disparó drásticamente hasta alcanzar las 197 extorsiones cometidas en el estado Esa cifra volvió a incrementarse para el 2018 con 243 delitos y el 2019 cerró la cuenta con 335 extorsiones máximo histórico que representó un incremento del 235% con respecto al 2015 Si la cifra se mide en tasas por cada 100 mil habitantes el panorama es igualmente desalentador El promedio de Zacatecas en este delito es de 20.49 casos lo que representa el triple del promedio nacional que se ubica en 6.69 casos En cuanto al delito de homicidio Zacatecas se mantiene entre los 10 estados con el mayor número de casos por cada 100 mil habitantes Para el 2015 fueron asesinadas 289 personas y la cifra creció para los años siguientes ya que en el 2016 se registraron 552 y para el 2017 fueron 675 muertes respectivamente Sumando estos delitos a los resultados en el 2018 y 2019 la cifra se eleva a los 2 mil 834 homicidios totales en Zacatecas Imagen Con el objetivo de promover el sector turístico en la Álvaro Obregón en la Alcaldía Laida Sansores inauguró el primer corredor que mostrará las tradiciones gastronómicas los museos monumentos y lugares emblemáticos de la demarcación desde San Ángel hasta Santa Rosa Sochiac Este proyecto se convierte en un detonador para mostrar las bellezas que tiene Álvaro Obregón como por ejemplo los 314 monumentos con los que cuenta este territorio Esto se dará gracias al apoyo de empresarios asociaciones y dependencias del ámbito local y federal especializados en el ramo turístico Ayer el arzobispo primado de México Carlos Aguiar Retes ofició la misa con motivo del inicio de la cuaresma en la parroquia de San Agustín de Las Cuevas en el centro de la alcaldía de Tlalpan En su mensaje durante la tradicional miércoles de ceniza dirigido a los creyentes que abarrotaron el templo para recibir la ceniza de manos del propio cardenal este hizo un llamado a no limitar el ayuno a los alimentos sino ampliarlo a los sufrimientos o angustias de la vida diaria que sean generados o no por nosotros Por su parte la Profeco desplegó el operativo de verificación y vigilancia Cuaresma 2020 en todo el país que permanecerá hasta el próximo 12 de abril Entre los principales productos destacan el kilo de filete de base oriental blanco desde 84 pesos el kilo o el filete de tilapia que se vende en 94 pesos el kilogramo Otra especie que la gente busca es el salmón sin piel precongelado con un costo de 379 pesos el kilo La Profeco recomienda consumir pescados de temporada cuyo precio promedio oscila entre los 45 y 129 pesos dependiendo de la especie Estos son carpa, cazón, lisa del golfo, sierra del golfo y trucha Ante cualquier anomalía o abuso durante esta Cuaresma utiliza el teléfono del consumidor 55688722 en el Valle de México o el 0 bueno ya no es 0 el 800 4688722 también puede utilizar el twitter arroba atención Profeco y el facebook arroba Profeco oficial Y en noticias internacionales el equipo de campaña de Donald Trump demandó por difamación al diario de New York Times por su columna de opinión publicada hace casi un año y es que en ella mencionaba un acuerdo entre el presidente de Rusia Vladimir Putin y el mandatario estadounidense durante su anterior campaña electoral con el fin de lograr su triunfo en 2016 es la primera vez que Trump o su equipo demandan a un grupo de prensa Bueno cuando tienen la opinión totalmente equivocada como lo hizo de New York Times y francamente se han equivocado mucho en los últimos años así que veremos como eso permitió que eso funcionara verás que está más allá de una opinión eso no es una opinión eso es algo mucho más que una opinión hicieron algo malo y vendrán más ¿Qué le parece? Oiga y el gobierno de Donald Trump puede retener fondos de seguridad clave para un grupo de estados y ciudades consideradas ciudades santuario según la corte de apelaciones del segundo circuito esto porque sus fuerzas del orden en algunos casos no cooperan con las autoridades migratorias con su decisión la corte revirtió una decisión de un tribunal inferior que bloqueaba la posibilidad de que el gobierno de Trump frenara el desembolso de estos recursos El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de una oficina especializada en la desnaturalización de todas aquellas personas que hayan obtenido ciudadanía estadounidense de forma ilegal esta incluye a delincuentes terroristas defraudadores y violadores la nueva unidad formará parte de la oficina de litigios de inmigración de la división civil dependencia que ya cumplía con la función de investigar y litigar los casos de revocación de naturalización estadounidense Y otra de tiroteos en la Unión Americana un hombre que fue despedido de una fábrica de cerveza en la ciudad de Milwaukee perteneciente al estado de Wisconsin desató un tiroteo al interior de la empresa y asesinó a seis personas de acuerdo con autoridades el atacante disparó contra al menos ocho empleados más tarde la policía de Milwaukee confirmó la muerte del extrabajador este ha sido uno de los peores tiroteos en la historia de Wisconsin este acto de violencia cobarde es algo que debemos asegurarnos de que nunca se repita en esta comunidad pero desafortunadamente es demasiado común en nuestro país estamos aquí esta noche en apoyo de las familias y el apoyo de los trabajadores aquí y el apoyo de nuestra comunidad y en otras noticias cuando usted va en avión seguramente ha visto estos canes con el olfato que les utiliza para detectar los explosivos bueno ¿qué cree esto podría cambiar en un estudio de la Universidad de Washington en Missouri Estados Unidos descubrió otro animal que puede ser un detector ideal de sustancias se trata del saltamontes o también conocido como chapulín y es que su sentido de olfato se encuentra en sus antenas y gracias a ella puede detectar los olores en el aire ya sea el de alimentos depredadores o incluso sustancias químicas las neuronas olfativas a su vez envían señales eléctricas a una parte del cerebro del insecto como conoce como se conoce como lóbulo antenal entonces imagine usted en lugar de perritos vamos a ver a los saltamontes ahora con los equipos de narcóticos y en otras noticias esto le interesa si tiene hijos pequeños algunas leches de fórmula tienen el doble de azúcar por ración que un vaso de refresco este fue el hallazgo clave de una investigación global sobre el contenido de azúcar de las fórmulas infantiles y las leches de continuación pero quizá lo más sorprendente es que el hecho es que existen muy pocas regulaciones para controlar el contenido de azúcar y garantizar que los consumidores estén bien informados de ahí la importancia de que cheque las etiquetas nutrimentales de cada producto sobre todo el que le da a sus bebés 7 con 23 minutos amigos que gustazo me da saludarlos tenemos información super importante antes le quiero mandar un saludo al señor Iginio Delgado muchos saludos a toda la gente que nos ve esta mañana hay que salir muy bien abrigaditos que pasa en territorio nacional usted no sabe cuando llega un frente frío se desplaza en dirección este sureste la masa de aire frío está cubriendo partes del noreste mexicano y del oriente del país el descenso térmico está presente y es una realidad esta mañana en la Ciudad de México por ejemplo y alrededores se sintió mucho más frío que a comparación de inicios de semana donde ya estábamos amaneciendo en 11 13 grados ahorita es el frío y se debe a esto al sistema frontal 41 Paco y bueno estuvimos explicando a inicios de semana que cuando un sistema aparece en puntos rojos y azules es justamente cuando están características de estacionario es decir no se está moviendo ya en el Golfo de México por tanto los vientos disminuyen en la zona costera de Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche pero sí se está moviendo en el ritmo y Golfo de Tehuantepec entonces las rachas de viento de 100 a 110 kilómetros por hora hacia la zona costera de Chiapas y del estado de Oaxaca además de las lluvias recuerde siempre que delante de un sistema frontal viene pronóstico de chubascos detrás de él vienen las altas presiones y el ambiente frío la masa de aire frío y bueno que le cuento el contraste por acá en Baja California Sonora el estado de Chihuahua Sinaloa Durango Zacatecas incluso se mantiene con calor por la tarde hablamos de temperaturas de los 25 a los 30 grados centígrados ligeramente nubladito el centro occidente Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y hasta Michoacán todo lo complicado las lluvias y los vientos están en la parte oriente noreste y zonas del sur y sureste donde llega con lluvias el frente frío 41 el día de hoy ahora Ciudad de México que volvemos a tener temperaturas de invierno esta mañana entre los 5 y los 8 grados centígrados dependiendo de la altitud máximas de 24 grados centígrados cielos parcialmente nublados este jueves y viernes mantendremos temperaturas por la tarde templadas no tan calurosas hace días estuvimos en 28 casi 30 grados y las mínimas van en aumento para el sábado a 10 grados centígrados ahora en Guadalajara, Jalisco ¿Cómo están Tapatíos? Muy buenos días espero que ya se hayan tomado su cafecito y si no que espera por favor máximas de 27 grados mínimas de 8 cielos despejados jueves, viernes y sábado sol, calor mínimas de 9 grados el contraste en el occidente centro y en la parte noroeste es el mismo alcanzamos valores de 30 grados y el fin de semana incluyendo el domingo las mínimas siguen entre los 9 y los 10 Monterrey, Nuevo León la sultana del norte ¿Cómo no? máximas de 18 grados mínimas de 7 muy despejado para jueves viernes 22 grados y vamos paulatinamente aumentando llegando a un sábado de 23 grados la máxima y las mínimas se quedan en 12 todo esto se debe al frente frío 41 que ha dejado estos valores de temperatura y se modifica para el día domingo alcanzando ya casi 26, 27 grados centígrados otra vez la carnita asada el solecito el calor ahora en Puebla y el oriente del territorio nacional los termómetros ayer eran una cosa y hoy son otra totalmente cuando baja un sistema frontal en la parte centro del Golfo de México y se desplaza hacia el sur ahí nos pega directamente al oriente y al Valle de México por tanto este jueves máximas de 22 mínimas de 9 viernes 24 grados y ya llegamos a 25 al igual que en la Ciudad de México el día sábado y el día domingo por la tarde y las mínimas siguen entre los 9 y los 10 grados en Tijuana Baja California y la parte noroeste alcanzamos 28 grados centígrados por la tarde con mínimas de 14 el día de mañana 11 grados máximas de 27 y el sábado nos está diciendo algo muy importante para que ponga mucha atención ingresa un frente frío como lo sé pues vamos de 27 grados un viernes a 21 el día sábado y el sábado y domingo ya estaremos de la parte noroeste desplazándose al noreste mexicano quiere decir que la siguiente semana tendríamos presente sobre el norte y noreste otro frente frío ahora en León, Guanajuato los termómetros en el Bajío y Centro Occidente no se modifican nada desde el jueves hasta el domingo solecito y calor de hecho vamos de 24 a 27 grados centígrados ya para finales de semana y las mínimas van de los 6 5 grados a los 8 9 para el día domingo y para inicios de la siguiente semana se va a sentir también el calorcito es una transición van a ser en promedio unos 15-20 días de transición cuando lleguemos ya a la temporada de primavera hasta aquí el segundo reporte el pronóstico del tiempo vámonos a un corte comercial y regresamos con más información no le cambien en Culiacán Sinaloa la violencia generó pánico en la colonia Rubén Jaramillo hasta ese lugar llegó un comando armado que rompió de una vivienda para disparar en contra de Jesús Eloy N de 25 años de edad en su huida se encontraron de frente con integrantes de un grupo rival de la delincuencia organizada con quien hubo intercambio de disparos por más de 15 minutos durante el enfrentamiento fueron bloqueadas momentáneamente algunas calles lo que generó caos y temor en toda la ciudad e hizo recordar el jueves negro registrado el 17 de octubre del 2019 en Culiacán en Durango elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron el plantillo de amapolas más extenso del que se tenga registro durante la actual administración federal las 5 hectáreas fueron ubicadas en la región conocida como el Triángulo Dorado que es de difícil acceso y se localiza en los límites del estado de Sinaloa Chihuahua y Durango la plantación fue localizada durante un patrullaje terrestre en la zona que fue asegurada de inmediato se estima que este aseguramiento evitó la obtención de goma de opio para la elaboración de 100 mil dosis de heroína Estado de México en Ecatepec fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres el hallazgo fue reportado por habitantes de la colonia Ciudad Azteca las dos mujeres tenían signos de violencia y al parecer fueron asesinadas por disparo de arma de fuego además se halló un vehículo y en la cajuela fue encontrado el cadáver de un hombre Oaxaca tres hombres fueron ayer dos muertos dentro de la cajuela de un vehículo en el camino de terracería de la comunidad La Esperanza municipio de Matías Romero los cuerpos presentaban huellas de tortura Sonora elementos de la Guardia Nacional localizaron un narcotúnel en Nogales tenía conexión con Arizona Estados Unidos el hallazgo se dio en la colonia Fundo Legal Excavación tenía una profundidad de tres metros y una longitud de 15 metros Tamaulipas en Vallehermoso seis integrantes de un convoy armado que atacó con granadas elementos del ejército fueron abatidos en el poblado de Anáhuac los delincuentes hicieron un par de bloqueos pero eso no evitó que fueran ubicados se aseguraron cuatro armas largas 21 cargadores y una camioneta Y en otra información el primer satélite de manufactura mexicana Aztec Sat-1 fue colocado exitosamente en órbita es el inicio de una nueva etapa en la investigación del espacio y en tres meses el gobierno contará con una nueva política satelital La exitosa colocación en órbita del Aztec Sat-1 es el principio de una nueva era y de una plataforma de lanzamiento para la investigación científica en materia espacial dijo Javier Jiménez Espriu Secretario de Comunicaciones y Transportes El funcionario encabezó la ceremonia de cancelación de una estampilla postal alusiva a este primer satélite de fabricación mexicana en ser lanzado exitosamente al espacio colocado en órbita y que opera con normalidad Salvador Lanteros director de la Agencia Espacial Mexicana comentó que en tres meses más se tendrá lista la nueva política satelital de la presente administración que contempla nuevos artefactos la posibilidad de contar con una constelación propia de nanosatélites y respaldar el gran cúmulo de información que fluye por la vía del espacio pero sobre todo empatar la infraestructura existente con las necesidades del país y las tendencias tecnológicas globales en tal sentido Javier Jiménez Espriu dijo todavía no se tiene previsto ninguna acción en relación con un satélite de respaldo estamos trabajando en ello y justamente la agencia espacial mexicana tiene entre otras la misión de analizar el tema el respaldo a un satélite propio a tiempo y requiere de recursos pero además requiere de una planeación cuidadosa informó para imagen José de Jesús Guadarrama José Torres trabajó más de 30 años en comercio exterior y al iniciar su jubilación se convirtió en un emprendedor creó el Cervefest en la Ciudad de México con esta propuesta busca generar la convivencia familiar y el consumo responsable es por eso que José Torres es nuestro rifado del día y aquí le rendimos un homenaje la primera fábrica de cerveza de América estuvo aquí en México al pie de los volcanes en la Mecameca Estado de México mi nombre es José Alfonso Torres Cabello soy el director general del comité organizador del Cervefest le damos un foro a los pequeños productores de cerveza artesanal que han surgido en nuestro país yo hablo de digamos cuatro pilares del Cervefest uno de ellos es precisamente que es 100% familiar otro pilar que tenemos es que es cultural y otra cuestión precisamente el de el consumo con responsabilidad otro pilar importante que tenemos es el mercado de consumo se unen diversas actividades económicas todos los que participamos en el Cervefest somos pequeños emprendedores si una persona mayor lo puede hacer y hay tantas cosas por hacer en México organizándonos los mexicanos de que se puede claro que se puede es que en México tenemos ese lugar idóneo para hacer promover una gran feria para atraer turistas y bueno hoy es jueves y como todos los jueves queremos hablar de mascotas les presento una opción para que el momento en que sus mascotas se vayan de este mundo se trata de Animal Rest donde ofrecen el servicio de cremación y también una opción de convertir las cenizas en una pieza de joyería y por supuesto una despedida digna de esos pequeños que forman parte de nuestra familia vamos a verlo estoy con Ili de Animal Rest y nos va a platicar justamente de que se trata esto como estas Ili bienvenida hola Marlene bien muchas gracias gracias por estar aquí gracias a ti les cuento sobre Animal Rest somos un servicio de cremación de mascotitas tenemos ya 10 años en el mercado y ofrecemos dos tipos de cremación una es individual con recuperación de cenizas y la otra es comunitaria sin recuperación de cenizas además de que tenemos una línea de productos conmemorativos ahora no es nada más venir y dejar a la mujer el cuerpo de tu mascota sino hay también como un proceso ¿en qué consiste? así es nosotros bueno nuestras chicas de servicio están orientadas están capacitadas por tanatólogos y ayudan con dinámicas de despedida a los dueños de las mascotitas a despedirse de una manera bonita que finalmente pues les ayudamos a cerrar el ciclo nosotros podemos ir a la veterinaria o al domicilio del cliente por el pequeñito o bien cuando fallece en su domicilio los dueños nos lo traen nosotros lo recibimos ya sea en una camilla en una canasta dependiendo del tamaño y lo envolvemos en una mantita que es en la que posteriormente se le presenta al dueño antes de iniciar el procedimiento de cremación una vez que lo reciben entonces están en alguna sala de espera donde hacen la dinámica de despedida tenemos salas de espera y tenemos salas de despedida la sala de despedida es digamos el último lugar en el que van a ver al pequeñito los dueños ahí es donde realizamos la dinámica de despedida decías ahora que solo también hay que celebrar un poco mientras el animalito esté en vida ya sea con las huellitas la impresión de las huellitas o incluso un plan antes de que suceda el momento que inevitablemente va a suceder ¿qué podemos hacer? ¿en qué consisten estos planes? tenemos planes de previsión esto es contratar como en el caso de los humanos contratar tu servicio funerario la ventaja es que lo puedes pagar mensualmente nosotros entregamos la urnita con las cenicitas pero si el cliente quiere hacer una pieza de joyería o un producto adicional tiene un tiempo de entrega de 3 a 4 semanas pero de aquí cuando hacen la cremación individual se llevan su urnita con las hemis ¿cómo consiste? ¿cómo le hacen para que te entregan? tenemos varios tipos de joyería bueno varios sí varios tipos uno es el ash keeper que se lo pueden llevar en el momento de la cremación son de acero inoxidable y se mete un poquito de cenicitas en su interior la joyería conmemorativa que realizamos nosotros son dos una pieza es el aurín que está hecho con cenizas de la mascotita y la otra es el best made ¿qué puede ser? ¿que un dije? ¿una pulsera? el aurín es un dije o un anillo ok el best made perdón es un puede ser un dije pueden ser manguernillas anillos aretes la pieza de joyería que el cliente decida y esta es la pieza que podemos hacer en vida lo que hacemos es tomar la impresión de la huellita y con tecnología 3D se reduce y se imprime y al finalizar cuando entregamos la pieza entregamos un archivo con la pieza escanera en su interior se pueden guardar un poquito de cenicitas y esta el cliente se la puede llevar el mismo día que se realiza la cremación este es el best made esta pieza se puede hacer en vida de las mascotitas y se hace tomando la impresión de la huellita de los pequeñitos en un material especial para después hacer un molde que se escanea se reduce y se imprime en 3D este proceso se lleva a cabo aquí ¿dónde están ubicados? estamos en la calle Centeno número 701 en la colonia Granjas México estamos muy cerquita del palacio de los deportes y tenemos una sucursal en la zona de División del Norte redes sociales estamos en Facebook en Twitter en Instagram en Youtube y atención telefónica las 24 horas pues muchas gracias y ya lo saben lo más importante por supuesto es siempre cuidar a nuestras mascotas quererlas mientras las tenemos en vida y bueno una vez que sucede lo inevitable darles una digna despedida y recordarlos con mucho cariño y si podemos tener un pedacito de ellos en nuestros corazones en nuestras casas en nuestra joyería pues que mejor que exista esta opción muchas gracias gracias a ustedes y regresamos al estudio con más información gracias Joe saludos al buen Midi y ahora vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Efraín Arguelles él está exactamente en el CCH de Escapotzalco ¿cómo están las cosas ya más tranquilas querido Efraín buenos días? realmente complicado mi querido Paco buenos días el pasado lunes luego de una asamblea se fueron a un paro de 28 horas aquí en el CCH de Escapotzalco se cumplieron las 28 horas de ese paro Paco y regresaron los alumnos a las aulas regresó el personal administrativo y también los profesores pero ayer luego de dos horas de actos violentos un grupo de personas embosadas un grupo de encapuchados nuevamente tomaron las instalaciones del CCH de Escapotzalco y a esta hora aún continúan tomadas el paro es indefinido la toma de las instalaciones del CCH de Escapotzalco es indefinido aún continúan al interior este grupo de personas encapuchadas que incluso han colocado una manta una lona en la entrada principal de CCH amenazando a los medios de comunicación de acercarse a téngase las consecuencias porque tenemos fuego para ustedes es lo que dice esta manta ahí continúan al interior los encapuchados que han colocado diferentes barricadas que formaron con bancas y con escritorios en la entrada principal de CCH Escapotzalco Paco todavía tienen la poca vergüenza de amenazar a los medios de comunicación que se vayan al carajo eso se los digo de frente porque de verdad no pueden impedir que nosotros informemos de lo que están haciendo y además de todo de la opinión generalizada de sus compañeros que quieren regresar a clases finalmente esto no se puede tolerar se no pueden estar amenazando a todo el mundo y además de todo que las autoridades no hagan absolutamente nada esa es la pregunta ¿en dónde están las autoridades? Finalmente no se puede tolerar Paco porque los alumnos son los que están viendo afectados de forma directa por supuesto también los profesores y el personal administrativo por este grupo de encapuchados que se la pasan amenazando ahora incluso ya amenazando los medios de comunicación por eso estamos desde este puente peatonal teniendo la mejor imagen para nuestro amable auditorio esta mañana lo confirmamos CSH continúa tomado por este grupo de encapuchados señalan que son aproximadamente 100 encapuchados nosotros observamos por ahí al menos a 5 o posiblemente 10 de ellos caminando aquí en la entrada principal Paco muy bien mi querido Fren estamos al pendiente por supuesto y con cuidado un fuerte abrazo seguimos trabajando buenos días igualmente buenos días y mire esta mañana el INEGI dio a conocer los principales resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo para enero del 2020 la tasa de desocupación que se refiere al porcentaje de población económicamente activa que no trabajó pero trató de conseguir empleo fue del 3.7% esta cifra fue superior a la del mes previo la de diciembre cuando se ubicó en 3.1% el INEGI también dio a conocer los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana durante el primer mes de este año en una escala del 0 a 10 la población adulta urbana calificó en promedio 8.3% la satisfacción actual con su vida una décima menos que la calificación reportada en el mismo mes anterior bueno del año anterior obviamente cuando se ubicó en 8.4% Jessica Joana Oseguera González la hija del líder del cártel Jalisco Nueva generación Nemesio Ceguera Cervantes el mencho fue detenida en los Estados Unidos está acusada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de acuerdo con el abogado Víctor Francisco Beltrán García que ha defendido a su hijo Rubén Ceguera González el menchito quien fue extraditado la semana pasada dijo que la detención de Jessica Joana fue ilegal por lo que van a emprender acciones para que recupere su libertad esta mañana el presidente López Obrador firmó el acuerdo marco de colaboración con la Unesco para fortalecer las 68 lenguas indígenas que existen en el país deben ser escuchados atendidos primero en sus necesidades básicas fundamentales el que no haya pobreza en los pueblos indígenas y que no haya opresión esto lo estamos haciendo es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial preferente a los pueblos indígenas de México porque no puede haber trato igual entre desiguales la justicia es darle más al que tiene menos la organización semáforo delictivo dio a conocer el balance delincuencial en el país en el mes de enero son cinco los delitos que están en focos rojos en primer lugar está el homicidio con 2.359 casos el 65% de los asesinatos se concentra en 10 estados de acuerdo con un informe del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública el año pasado se registraron 65.525 casos de lesiones dolosas contra mujeres este delito representa el 56% del total de los que se cometen contra ellas la fiscalía general de la república propuso a diputados aumentar de 7 a 13 las causales de feminicidio además de las propuestas en el código penal federal se agregaría que exista necrofilia que se haya obligado a la víctima a realizar trabajos contra su voluntad o haya trata de personas además se contemplan penas de 45 a 65 años de cárcel el arzobispo primado de México Carlos Aguiarretes ofició la misa con motivo del inicio de la cuaresma en la parroquia San Agustín de la Cueva en el centro de la alcaldía Tlalpan escenas de fieles abarrotaron el templo para recibir la tradicional ceniza de manos del propio cardenal bueno se imaginan un perrito que está extraviado y en vez de andar deambulando por las calles va a la estación de policía a pedir ayuda ya lo habíamos comentado pero miren esto fue lo que ocurrió en Texas justamente este perrito que vemos se llama Chico y al final llegó a casa sano y salvo pero primero fue decir oigan ando perdido donde están mis humanos a mi lo que me sorprende son los que dicen los letreros de me perdí ayúdame a encontrar imagínate el perro escribiendo mandar imprimir y luego pegarlo en todo está complicado ando muy amargo su chiste es es el mejor chiste de todas las semanas que amargoso está más simpático el perro que llegó solito que el chiste de Chico sabes que está nervioso por mañana mañana voy a estar solíes mañana voy a estar ¿quién viene mañana amigo fiel? ¿quién viene? oh es una sorpresa María León ¿qué tal? lo hicieron a propósito ¿verdad? eso lo hicieron a propósito que bueno a ver si ya se te quita lo amargado cuiden a sus perros por favor prométanmelo póngales flaquitas mañana aquí que viene compañero adiós Imagen Noticias con Francisco Sea lunes a viernes 5.50m participa en Imagen Televisión 2.50m 2.50m 3.50m